Yo quisiera saber quién dentro del marco de las realidades que ha acompañado a Punta Catalina se va a interesar por comprar esa planta o comprar acciones de esa planta si no es siendo compensado de formas diversas. Me explico, una planta que originalmente estaba pautada a valer o a su construcción, a tener un costo cercano a los 1.200 millones de dólares, se acerca a 3.000 millones de dólares y por tanto duplicando su precio en el tiempo me pregunto quién va a querer adquirir acciones bajo esas condiciones, en condiciones iguales al mercado, a los mercados internacionales y comprar acciones a una empresa sobrevalorada. Pero independientemente la empresa tendrá una producción, unos beneficios que el Estado va a dejar de percibir. Nadie va a invertir dinero en una planta o en una empresa de cualquier índole si su costo o el valor de adquisición de activos o de una proporción de los activos es superior al mercado.